Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón Siento una alianza más perfecta que en justicia me une a vos La vida es un libro útil para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza que inclina a mi parecer Nadie quiere dormirse aquí, algo puede ser Tras haber cruzado el mar, seduciré con felicidad yo canto Nadie me abruman y me impiden a este día que te quiera Naturalmente mi presente busca florecer cada vez Nada hay que nada prohiba, ya te veo andar en mi libertad Que no se rasgue como será el clima de tu corazón Nadie quiere dormirse aquí, algo puede ser Hasta haber cruzado el mar, seduciré con felicidad yo canto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video